Del 31 de enero al 2 de febrero, cortometrajes de la península de Yucatán y la costa de Estados Unidos se proyectarán en el Centro de Investigaciones Artísticas. Jerónimo Vaqueiro Foster, de la Escuela Superior de Arte CESAI, informó el curador del ciclo Dustin Deal. El también investigador destacó que el objetivo es dar a conocer el talento cinematográfico que existe en nuestra región y propiciar el diálogo respecto al tema. Las entradas de las funciones son completamente gratuitas y para todo público. La jornada inicia este jueves 31 de enero a las 6 horas, con las cintas locales Helio de Lorena Barrera y Silente de Camila Valcedetti y Paolo Novaro, así como Semilla de Pepe Perucho, esta última será comentada por Jorge Novello. Viernes 1 de febrero a la misma hora se exhibirá en la cartelera estadounidense, integrada por los cortos There Between the Lauren Atman, Allá Hay de Dustin Hill y His Heart Live in Leeson Valley de Benjamin Finkel. Todos estos filmes serán comentados por su directora y sus directores. Finalmente, a las 10 horas del sábado 2, se realizará un conversatorio titulado Hacer Cine Experimental en la Península de Yucatán y en la costa de este de Estados Unidos, en el cual la manera de cierre se podrá intercambiar ideas con los cineastas y despejar dudas o inquietudes sobre sus obras. El Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Buaqueiro Foster de la ESAI está ubicado en la calle 61 número 443 por 50 y 52 del Centro Histórico de Mérida. Este ciclo está enfocado a los interesados en la materia, así como al público en general, para así poder fomentar las diversas artes en la sociedad yucateca. Notivision.